Muy buenos días, miércoles 6 de septiembre le presentamos la información para empezar el día. Ante el aumento de movilidad vehicular por el regreso a clases y los diferentes eventos del mes de septiembre, el titular de la Dirección de Vialidad y Movilidad Urbana de Torreón Luis Morales Cortés, detalló que se mantienen los operativos viales en diversos puntos de la ciudad que tienen como finalidad mantener el orden y reducir accidentes. Con el fin de brindar apoyo a estudiantes de escasos recursos que utilizan el transporte público de la línea Cuauhtémoc, el Instituto Municipal de la Juventud del Ayuntamiento de Gómez Palacio, a cargo de Sofía Carriedo García, detalló que los alumnos podrán tramitar el Bono Joven, Beca de Transporte Ciclo Escolar 2023-2024. Fernando Villarreal, director de Servicios Públicos de Torreón, dio conocer que como parte de mejorar la ciudad se realizó limpieza y colocación de alumbrado público en la calzada Olivos de la ciudad, cuyo fin es que esta vialidad tenga un buen acceso para los automovilistas y peatones. Debido al incremento de alumnos de educación básica durante el periodo del nuevo ciclo escolar 2023-2024, Ulises Adame de León, titular de la Subsecretaría de Educación en la Laguna de Durango, informó que se solicitaron más libros de texto al gobierno federal. Hoy es el Día Internacional de Leer un Libro, fecha que busca impulsar y promover en la población el hábito de la lectura, actividad que da herramientas para crear y ampliar el conocimiento de diversos temas. Acompáñenos con toda la información en punto de las 8 de la noche por Meganoticias.